Muchas de las poblaciones colombianas, a lo largo y ancho de su territorio, han conservado la arquitectura colonial, sus balcones, sus calles empedradas, la plaza principal y el parque central, donde se encuentran en unas pocas cuadras todas las autoridades, la iglesia, la alcaldía, la policía y el centro de salud. Así existen decenas de pueblitos colombianos, considerados una reliquia arquitectónica y cultural, y donde parece que el tiempo se hubiera detenido para hacerle honor al origen verdadero de esta nación. Lunita consentida colgada del cielo, como un farolito que puso mi Dios, para que al romper a las noches calladas, desde el pueblo viejo de mi corazón. Lunita consentida colgada del cielo, como un farolito que puso mi Dios, para que alumbrar a las noches calladas, desde el pueblo viejo de mi corazón. Pueblito de mis cuentas, de casas pequeñitas, por tus calles tranquilas, olvido mi juventud. Por ti aprendí a querer, por la primera vez, y nunca me enseñaste lo que es la ingratitud. Hoy que vuelvo a tus lares, trayendo a mis cantares, y con el alma enferma de tanto padecer, que era un farolito viejo morir aquí en tu suelo, bajo la luz del cielo, que un día me vio nacer. Pueblito de mis cuentas, de casas pequeñitas, por tus calles tranquilas, corrido mi juventud. Por ti aprendí a querer, por la primera vez, y nunca me enseñaste lo que es la ingratitud. Hoy que vuelvo a tus lares, trayendo a mis cantares, y con el alma enferma de tanto padecer, que era un farolito viejo morir aquí en tu suelo, bajo la luz del cielo, que un día me vio nacer. La región boyacense cobra importancia no solo por lo extenso de su territorio, sino por la cuota que dio al desarrollo histórico de este país. En estas montañas se forjó la independencia de Colombia. Allí se encuentra el puente de Boyacá, lugar donde se libró la batalla con que se obtuvo la libertad. Tal vez por esto, la región boyacense ha aportado grandes hombres a la política de Colombia. Su paisaje es todo un espectáculo. Viajar por este territorio es para los ojos de cualquier ser humano, como contemplar un hermoso tapete de montañas, en las cuales están enclavadas las poblaciones. La idiosincrasia boyacense es la de un pueblo sencillo, trabajador, tradicionalista, hospitalario, un poco tímido pero sincero, aguerrido y amante ferviente de su tierra y de su raza. Soy Boyacense de pura raza, amo a mi tierra como a mi mamá, Siempre de abrigo llevo una ruana, hecha en el viejo telar de casa. Y con mi blanco jipa de paja, como armonizan mis alfargatas. Cuando no hay chicha bebida grata, echo agua ardiente por mi garganta. Cuando mamujos y torpeñinos, y un viva de derecho a mi patria, sin hablar mucho más con la pauta, si de elecciones siempre se trata. Surco los campos con el acero, que dan entraña de aquella tierra, y de mis rocas esmeraldinas, le doy al mundo preciosas penas. Haciendo coro con los turpianes, que alegres cantan de madrugada, rasgo mi tite chiquiquireña, frente a la alcoba de mi adorada. Canto mamujos y torpeñinos, y un viva de derecho a mi patria, sin hablar mucho más con la pauta, si de elecciones siempre se trata. Llevo en mis penas sangre guerrera, puesto a testigo al pantal de barras, soy pendeciero tiro de frente, nunca un ataque doy por la espalda. Lucho incansable contra gobiernos, que en su provecho el fisco basta. Y cuando triunfo tan solo pido, una pura en la burocracia, canto mamujos y torpeñinos, y un viva de derecho a mi patria, sin hablar mucho más con la pauta, si de elecciones siempre se trata. Antioquia es una de las regiones más pujantes de Colombia. Sus raíces de hombre de montaña señalan la perseverancia, empuje, inteligencia, trabajo en comunidad y mente positiva de los antioqueños. Su relieve es montañoso y colorido, con una gran variedad de flores y cultivos de café concebidos en las grandes haciendas cafeteras y municipios de por sí hermosos. Medellín, conocida como la ciudad de la eterna primavera, es la segunda ciudad más grande del país, tanto en extensión como en importancia. Allí en el mes de agosto se celebra la Feria de las Flores, con su tradicional desfile de silleteros, en el que se muestra el auténtico estilo paisa. Sus calles se engalanan con la variedad de las flores y con la muestra folclórica que representa la tradición antioqueña. Medellín es también conocida en el mundo entero por su actividad industrial, comercial y por la belleza de sus mujeres. Antioqueña, que tiene negro los ojos, el cabello rizados, los labios rojos. Antioqueña, antioqueñita, la palma del desierto no es tan bonita. Antioqueña, que vive cerca de los montes, donde son más extensos los horizontes, por ti darían, por ti darían, los sueños más hermosos de la Armadilla. Antioqueña, que miras como una diosa, Tiene las mejillas color de rosa, por ti se calma, por ti se calma, la tempestad que ruge dentro del alma. Quien pudiera, puedo decir terneza, En tu brazo, líbrame de la tristeza, Antioqueña, antioqueñita, del jardín de Colombia, las bonitas. El Tolima Grande, conformado por los departamentos de Huila y Tolima, se destaca por su legado musical y mitológico, ya que es en esta región donde el arte popular y las leyendas de nuestros antepasados tienen origen. Muestra de ello es el imponente Parque Arqueológico de San Agustín, que cuenta con enormes esculturas precolombinas talladas en piedra. Otros sitios turísticos de importancia son el Parque Nacional Nevado de Huila, el Parque de los Nevados, conformado por el Nevado del Ruiz, el Nevado del Tolima y el Nevado de Santa Isabel. El gran atractivo musical de esta zona colombiana son las fiestas de San Pedro y San Juan, entre el 23 y el 30 de junio, donde se realiza el Festival Nacional del Bambuco, en Neiva, capital de Huila, y el Festival Folclórico Colombiano en Ibagué, la Ciudad Musical de Colombia y capital del Departamento del Tolima. En esta región, los principales instrumentos musicales son la guitarra y el tiple, que con sus acordes hacen bailar y cantar al son de bundes, bambucos y sanjuaneros. ¡Gracias! 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 Colombia es un cúmulo de paisajes, magia y belleza natural. Es el paraíso donde los visitantes encontrarán todo lo necesario para disfrutar de él. Las hermosas y soleadas playas de Cartagena, Santa Marta, San Andrés Islas, Buenaventura y Bahía Solano le proporcionarán a los amantes del sol todas las condiciones para las mejores y más inolvidables temporadas de descanso. Los extensos campos que se han consagrado al cultivo del café, el arroz, el plátano y la caña de azúcar demuestran lo pujante de sus gentes y la hermosura de la vida campesina colombiana. Las ciudades capitales de departamento están cargadas de un gran movimiento comercial, industrial y cultural. La red hotelera está al nivel de cualquier ciudad del mundo y los aeropuertos en su mayoría son terminales aéreos internacionales. Colombia está llena de historia, hermosos paisajes, las más lindas mujeres, el más variado folclor y el café más suave del mundo. Resulta verdaderamente maravilloso encontrar un país con tan amplia diversidad cultural, gastronómica, climática y folclórica. Este es un paraíso llamado Colombia. Colombia Colombia. 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 Colombia, tierra querida, himno de fe y alegría Cantemos, cantemos todos, gritos de paz y armonía Vivemos, siempre vivemos, a nuestra patria querida Tu suelo es una oración y es un canto de la vida Cantando, cantando yo viviré Colombia, tierra querida Cantando, cantando yo viviré Colombia, tierra querida Colombia te hiciste grande con el fulgor de tu gloria América toda canta la floración de tu historia Vivemos, siempre vivemos, a nuestra patria querida Tu suelo es una oración y es un canto de la vida Tu suelo es una oración y es un canto de la vida Cantando, cantando yo viviré Colombia, tierra querida Cantando, cantando yo viviré Colombia, tierra querida Cumbia, cumbia saborosa Cantando, cantando yo viviré Colombia, tierra querida ¡Colombia! 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 ¡Que vida ya! ¡Que vida ya! ¡Que vida ya!